No son unas zapatillas de trail running, vale, casi me caigo, no son de trail running, gente de ASICS, esto que habéis hecho no son zapatillas de trail running, esto que habéis hecho, y que son muy bonitas, no sirve para hacer trail running, o sea, y lo que habéis hecho son unas zapatillas de senderismo, habéis hecho unas zapatillas para gente que quiere ir andando tranquilamente por el monte, ir cómoda, no sentir lo que va pisando, ir como intentando ir como en nubes, esto no sirve para correr, esto te aleja de la tierra, y luego son muy poco estables, o sea, llevo 4 kilómetros y medio con ellas y si pudiera las devolvería, no es coña, las devolvería y las cambiaría por otras, vale, o sea, que a ver, que sobre zapatillas y sobre gustos, o sea, infinitas combinaciones, etc., y si haces una ruta larguísima va bien, una zona así de grande que te separe del suelo y que te cuida un pie, estoy de acuerdo, pero esto es súper inestable, o sea, en terreno es de verdad técnico, esto no es así de parada, y ya si resbalan, o sea, en raíces resbala, en barro duro con tierra esta resbala, en piedra lisa, bueno, en piedra lisa resbala casi todo, no sé qué habéis hecho, o sea, se supone que la tela esta va a durar más, pero en serio, son bonitas, pero son zapatillas de senderismo, son zapatillas para gente que quiere ir al monte, andar, ir cómoda, eso, chapó, pero esto no sería para hacer trail running, vale, si a alguien le gusta estas zapatillas para hacer trail running, por favor, que lo diga, yo las estoy probando hoy y no me gustan para nada, el problema es que son las energías que me he traído, vale, porque luego me compré otras, ya sabrá que son incluso, bueno, en fin, el caso, que piensas, o sea, las usarías para trail running, las usas para trail running, las anteriores sabes que las he usado, en el enlace de videos abajo, pero estas, o sea, si pudiera, las devolvía, las seguir usando, vale, a lo mejor cambio de idea, ya iré contando por aquí, si te apetece saber qué pienso más adelante, quédate, pero es que esto es, es súper, o sea,